No sé qué más quieras y hagas, no sé qué más hacer, necesito decir que me amas Doy mi amor por medio de palabras, por vida de besos y palabras A mis señales ya no me contestabas, mis likes más en tus ojos ocultaba Quisiera darte mi corazón, quise darte mi alma pero no hubo contestación Quisiste a mi mitad pero no mi pasión, te trajo una rosa y tú la tiraste al salón Te di un abrazo y tú unas gracias, lo que sentía tú no ignorabas Te pedí un consuelo y tú me dijiste un lo siento, que hice mal, porque no me quisiste amar Con el tiempo de ti me empecé a olvidar y siempre pensé que nunca me iba a volver a enamorar Por tu culpa nada me empezó a importar, comer ya era parte de mi dieta Odiarte esa anima que impide a pelea, pegar a paredes, pegar a sufrir, porque no me quieres Eres el infierno, eres oscuro ego, sal de mi cabeza, sal de mi mente enferma Ya, vete a la mierda, estoy harto de aguantar, estoy harto de esperar Malgastar mi tiempo no te importaba, crees que siempre me tendrías, pues te equivocabas Nunca me quisiste como merecía, me ahogaste mi propia melancolía, pues aquí tienes mi despedida Me tuviste, no aprovechaste y me perdiste, nunca me quisiste y aún así me jodiste Pues ahora para mí, ya existes, porque ahora lo tengo, como que siempre quise Lo que tú nunca por alguien sentiste, te odio, porque ni siquiera te despediste Para mí ya moriste, casi ni él estuviste, pero no, yo aguanté Yo me detuve, me autocontrolé, duro duelo entre corazón y mente Dura pelea entre los que muchos mueren, yo fui fuerte, dejé de ser tu juguete Ahora quieres hablar, pues te digo, vete Gracias 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 Gracias